No tengo miedo, si estás conmigo, todo estará muy bien Tú eres mi fuerza, tú eres mi roca en ti, yo confiaré Puedo pasar un millón de años y siempre yo te buscaré Mi mirada está fija siempre en tu norte, solo a ti yo adoraré Yo correré hacia tus brazos, oh señor Yo correré hacia tu... Oh 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 Yo correré hacia tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pueden pasar un millón de años y siempre yo te buscaré Mi mirada está fija siempre en tu norte, solo a ti yo adoraré Yo correré hacia tus brazos, oh señor Yo correré hacia tu... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!